¡Chingado! No intenta, una buen pedido, hombre. Estamos grabando un date cuenta. Ay, estamos riéndonos. Es que, fuera de cámara, no hombre, me caen mejor. Es que de verdad, si ustedes puedan estar aquí... ¡Ay! ¡Qué risa! ¡Ris y risa! Estamos en la risa y risa. Y necesitamos opinión y necesitamos testimonio con el programa del día de hoy, mamacita, porque es un tema muy sensible. Porque tú sabes que hay gente que no ve cuando pasan ciertas cosas. No, quizá no se da cuenta de muchas cosas, pero puede predecirlas. Tú sabes que hay gente que tiene ese sexto sentido, esa intuición tan desarrollada, y la hemos llamado el ojo de loca. Mamacita, ¿tú crees que el ojo de loca no se equivoca? ¿Tienes testimonio al respecto? Queremos escucharlo. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Date Cuenta. Soy Jorge Lozano H. Y estoy con Rocío Gómez Turner. ¡Haló! Y con Sandy Fallad. ¡Hola! Bienvenidas, bienvenidos. Empezamos. ¡Chingado! La gente cuando le llega el karma. ¡Flanita está enojada conmigo! Oigan, no sé si supieron, pero Ariana Grande... ¿No supieron chisme? No, hubo chisme de Ariana Grande. Ariana Grande tiene una fama que la ha seguido, porque es algo como es un patroncito que ha traído de que le gustan, le gusta el producto ocupado. Le gusta el producto prohibido. ¿Trae historial? Sí, o sea, ya hay un historial con todos sus exparejas. Ellos estaban en una relación antes de... O sea, cuando la conocieron y cortaron y luego estuvieron con ella. ¿A esa gente cuándo le llega el karma, güey? No, no lo entiendo. Yo siento que ahorita sí se le está yendo el internet encima porque ahí les va. Se lo voy a barajear despacito y rápida. El vato, la neta, digan... Vayan a buscarlo. ¿Cómo se llama? Ethan Slater. Ethan Slater. Búsquenlo, por favor, porque... Y regresen. O sea, vayan a verlo. Y luego regresen. No, no, de preferencia no corto el episodio. No, pero la neta, el vato... Sí, o sea... Vayan a verlo. Sorry, sí. Es que está para verlo. Está guapo. A ver, ¿podemos poner una foto? Ah, bastante feo. Feo como el hambre, gente. Feo como el hambre. ¡Ja, ja, ja, ja! Bastante feo. Te ha tocado. O sea... En mi celular jodido. Y no lo digo en mal plan, ¿eh? O sea, verdaderamente no es un wey que valdría la pena... Que estuvieran casados. No, exactamente. Que te salga así de caro, wey. Bueno, ha de ser muy buena onda. Ha de ser muy buena onda. No, no, está espantoso. Si habrá salido bien porque tenía una... No, ya. O sea, bueno. Ese es el correcto. Bueno, entonces ellos estaban en la grabación de Wicked y él era su co-star. Entonces empezaron a trabajar ahí. La esposa iba al set con su hijo. No me digas. Y ella jugaba con el bebé. Ya cuando estaban teniendo el afer. No me digas. Ya cuando estaban siendo amantes. No lo puedo creer. Horrible. Entonces, con el internet ahorita ese tipo de... Sí, claro. Bueno, ok, continúa, continúa. No, no, no. Ahí está. Ahí está. Y la cacharon. Ya salieron dando un comunicado. Pero... No puede ser. Yo me quedé en que ella cambió su número de teléfono. Ah, sí. Y le dijo al güey, bendiciones. O sea, el vato se divorció. Ah, el güey se... La morra lo cacha. El güey se divorcia. La esposa se da cuenta de que este se anda comiendo a Ariana Grande. Ariana Grande casada, by the way. Casada. Casada. Está separada. No se ha divorciado. Pero está casada. Empieza a tener esta situación con este güey. Que sí está casado por todas las de la ley. Con hijos y todo. El baboso. Dijo, ay, guau, Ariana Grande. Y aparte es del síndrome de la chica bonita. Cuando un güey no es muy agraciado, pero se consigue un mujerón, le subimos el rating. Exacto. Entonces, el vato... Sobre todo si está bien feo, te va a querer traer como trofeo. Ah, güey. Ándale. Entonces, el vato dijo, uta, aquí soy. Ya voy a dejar a mi mujer. Porque si pude conseguir una morra como Ariana Grande, dejó a la morra, a la pobre chava, a su esposa, con un bebé de menos de un año. No puede ser, güey. Eseño, el baboso, Ariana Grande ya lo mandó por un tubo. Ya, se quedó sin Juan y sin las gallinas. Porque se le complicó todo. El hate le está cayendo así. Y dijo, no, yo ya, gracias. Gracias por participar. Ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Y el vato así con todo el cerro prendido. Así de que... Qué locura. Qué locura. Es que un hombre engatusado, o sea, un hombre que está casado, y lo hemos visto mucho, hombres casados con tres, cuatro hijos que de repente trabajan con alguien y de estar pegado con él o con ella tanto tiempo, se te olvida que estás casado y se te olvida que tienes a tus hijos, se te olvida que tienes toda una vida y por los, para los míseros tres minutillos que dura ahí en la fechoría, míseros tres minutillos, toda la vida por el baño no puede ser. No, y aparte, la verdad, miren, si queremos, ya me choca jugar en la abogada del diablo. Sé lo que no soporto cuando la gente lo hace. Dice, pero quisiera, ya dijeras tú, vamos, vamos a hacerle el favor. Le damos el beneficio de la duda. Vamos a hacer la abogada del diablo. Neta, güey. Con ese, o sea, neta, güey. O sea, uno que valga la pena, uno que digas tú, qué bárbaro, o sea, pues yo también me pongo nerviosa, yo también me saco de onda. Yo también dejo ir en toda mi vida, amiga. Te quiero no entender. Pero, güey, esto que lo hace por una diversión, porque... Lo hace por lo prohibido. Es el gusto de lo prohibido. O sea, yo una psicóloga a explicar que hay gente que sí, hay gente que les da, al ego les da algo como el saber que pueden quitarle la pareja a alguien más si quieren. Por supuesto. Uy, eso está terrible. Yo escuchaba de un caso, y es un caso real aquí en mi ciudad, de una, también una mujer que quería a un hombre casado y lo quería y quería que dejara la esposa. Y muchas que me están viendo el día de hoy conocen ese tipo de situaciones donde la mujer, alguien quiere con tu marido y quiere... Entonces, esta mujer iba a la escuela donde ese hombre tenía sus hijas y cuando salía, porque esperaba que salieran las hijas y cuando salía, le mandaba una selfie así al hombre con su propia hija, así, tiene con que... Una cosa de locos. No, sí, hay la luz en el mundo. Y eso sí de que, ¿qué es eso? ¿Cómo hay gente que es capaz de llegar a tales extremos por comerse a un casado? Por comerse un bolsito. Así también hay hombres que ven a la morra casada y están duras. Ahí están, ahí están, y ahí están. Y la morra que ya, 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 ahí están. Ahí están. Exacto. Sí, la neta, eso no lo hagan raza, la verdad. Lo que mal se obtiene, no te conviene. Se le pudre el tamaño. Sí. Sí. Entonces salieron acentos. Sí. Bueno, a ver. Oh, lo que era, lo que era. Entonces, bueno, y fíjate, y precisamente se conecta con el tema que tenemos el día de hoy. ¿Cuántas veces te ha tocado ver una situación rara con tu pareja y sentir así el sexto sentido que te dice, algo anda mal? ¿Algo anda mal? ¿No has visto ni evidencia? ¿No has visto capturas de pantalla? ¿No has visto nada? Pero te saluda. Llega aquel hombre y te saluda. Buenas noches, mi amor. Y hueles algo así. Y dices, algo anda mal. Este huele a leña de otro hogar. ¿Ustedes creen que el ojo de loca existe realmente? El ser humano tiene algo inexplicable. Quiero arrancar este episodio diciendo, la burra no era arisca. La hicieron. Hashtag. Explícalo, güey. Una no viene con ojo de loca de agencia. Ah, ándale. Una no viene. Se construye. Es como un granito que se te sale aquí el ojo de loca. Sí, o sea, el ojo de loca se desarrolla. Se desarrolla a lo mejor viéndolo en tu casa. O sea, si te tocó verlo en tu familia, con tus papás, o que te lo tocó experimentarlo a ti. Pero ese ojo de loca no viene de agencia. Ese lo traemos porque empiezas a desarrollar. La otra palabra con la que se llama el ojo de loca es la preciosa intuición. Que habla bajito, pero cuando habla, ponga la atención. Eso, me encanta. Yo creo que hay tres maneras de reconocer o de darte cuenta de por qué surge ese ojo de loca. Y precisamente, yo creo que todo el mundo lo tiene. O sea, sobre todo las mujeres. Las mujeres tienen la intuición, el sexto sentido extremadamente desarrollado. Es más, yo siento que cuando las mujeres se convierten en madres, ese sexto sentido se amplifica. Porque hay mamás que literalmente pueden presentir cuando algo anda mal con sus hijos. Mamás que me están viendo el día de hoy, te ha tocado sentir así. Y yo lo cuento en mis conferencias, que a veces una mamá se levanta y dice, siento que no debería de mandar a mi hijo a la escuela el día de hoy. Bueno, eso es por huevona. Pero siento que no debería, y el día que lo mandas a la escuela, ese día te llaman de la escuela y te dicen, señora, le hablamos de la escuela, ¿qué le pasó a mi hijo? Y te dicen, debe seis meses. O no nos ha pasado que de la nada estás en una bronca y te marca tu mamá. Sí. ¿Qué dices tú? ¡Bruja! ¿Cómo supo? ¿Cómo supo? ¡Bruja! Sí, claro. Pero yo quiero explicar por qué eso pasa con las mujeres. Ya en un porqué y una explicación. A ver, hay explicación. Porque cuando estamos chiquitas, güey, nos enseñan a estar todo el tiempo preocupada por mil cosas. O sea, tú de como mujeres de chiquita te enseñan, y no puedes decirlo si ya se enfrenta a los niños, y tienes que estar pendiente de que no sé qué, y que nadie te vaya a ver. Y si vas a tomar en el antro, vete al baño con el vaso para que no te vean tomar porque se ve mal que una niña tenga un vaso. Entonces creces con esta hipervigilancia constante que te hace que estés en todo y en nada al mismo tiempo. O sea, como mujeres estamos viendo la visión periférica. Es todo, güey. Ya vimos quién llegó en el antro, en qué mes está, qué outfit trae, tal, tal, tal. Al güey que te gusta lo encontramos rápido. O sea, eso lo traemos porque así nos educaron. O sea, entonces estamos todo el... Y los hombres, la neta, pues andan mosqueados, güey, andan a viendo a ver que la Virgen les habló. Y así, güey. Porque pues son mucho más de que una cosa a la vez. El hombre sí es más de concentrarse como una tela a la vez. Las mujeres es de que en todo, güey. Sandy Lu, ibas a decir algo. ¿No? No, bueno. Toma la razón a Rocío. ¿Tú crees que el ojo de loca lo traes o que lo desarrollas? Güey, lo traigo porque yo... Ahorita ya lo perfeccioné. Ándale. Pero cuando me pusieron el cuerno, les voy a platicar... O sea, nomás la parte en la que me enteré. Porque estuvo muy cañón. Porque este no me daba señales de nada, como tú dices. ¿Sabes? No había pruebas, no había nada. Y nada más un día yo estaba a punto de hacer una entrega final. Yo seguía estudiando y estaba yo... O sea, tranquilamente una noche en mi casa, un miércoles, trabajando. Y le marco a mi entonces novio y no me contesta. Normal. Él trabajaba y, o sea, él tenía su vida, pues. No me contesta. Y yo, ah, bueno. Y luego, de la nada, algo fue de que no, está con otra. Está con otra, está con otra. Y yo... Pero no estaba yo acelerada, no estaba yo... Era como que nada más esta idea estaba aquí. Y entonces yo estaba haciendo, o sea, trabajo en equipo con una amiga. Y le digo, oye, está con otra. Y me dice, estás estúpida. ¿Cómo vas a estar con otra? Y me dice, o sea, me dice, ¿por qué pensarías eso? No sé, no me contesta. Estás loca, pero para tranquilizarte, le voy a marcar para que veas que a mí tampoco me conteste. Le marca y le contesta a ella. Y yo, no, hombre. Bueno, entonces, el punto es que estaba con otra en ese momento. Este, ya, o sea, todo... Creo que alguna vez conté esta historia, pero ya. Este, después, yo fui su depa, lo comprobé, y estaba con otra. Qué fuerte, qué fuerte. Y entonces, a ver, no había señales. Nunca me había pasado. Nunca nadie me había sido infiel. Yo, o sea, no... Tu intuición es tu presentimiento. Estuvo... Y, o sea, con esto quiero agregar que hace poquito leí cómo distinguir, y aquí también viene interesante, ansiedad de intuición. Sí, sí, guau. Esto es muy interesante. Y yo lo único que leí, y me hizo muchísimo sentido, es que la intuición, como tú dijiste, habla bajito. Ya da poco. Viene en la tranquilidad. Sí. Y la ansiedad es escandalosa. Sí. Exacto. Entonces, cuando tú estés en tu tranquilidad, haciendo tu tarea un miércoles en la noche, y sientas... Una vocecita. Sí. Hazle caso. La intuición viene en dosis pequeñas y viene muy bajito. Yo hice justo un TikTok una vez de que era ansiedad o intuición. Justo literal era lo mismo. Sí, qué chido. A ver. Te despertabas en la noche y dices, oigan, a ver, ¿con quién estoy hablando ahorita? Y sale la intuición. ¿Adivina? Y dije, ansiedad, ¿adivina cuál de las dos somos? A ver si vas muy bien en terapia. A ver si vas también en terapia. Entonces, es de que, fulanita está enojada conmigo, fulanita está enojada conmigo. ¿Es ansiedad o es intuición? Sí. Entonces, sale de que se me hace que es intuición. Bingo, sí, sí está encabronada contigo porque no le contestaste la semana pasada de que, ah, ok, ja, 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 ja. Entonces, era como, si tienes que madurar es saber identificar la ansiedad de la intuición. Guau, eso está muy interesante. Fíjate que yo, ya saben que yo estoy, a veces me meto mucho en el tema espiritual. Y justo hablando de esas voces, mucha gente quiere saber a veces cómo distinguir la voz de Dios. Cómo sé cuando Dios me está diciendo por aquí no, cuando Dios me está diciendo cuidado con ese hombre. Y dicen que la voz de Dios, por ejemplo, nunca te va a hablar con etiquetas. O sea, sabes que no es Dios el que te está advirtiendo cuando te sale una etiqueta. Y una etiqueta a veces es, ay, me siento bien inseguro, me siento bien insegura, siento que no estoy suficiente para mi pareja. Y es una etiqueta que te estás poniendo. Ese no es Dios hablándote. Dios te habla con sentimientos. O sea, tienes un presentimiento, como dices, en la quietud, en la tranquilidad, una inspiración. Por eso es inspiración. Es algo que aspiras realmente y de repente te entra un sentimiento de algo anda mal. Esa es una advertencia que viene de otro lado, pero no tiene nada que ver con etiquetas. Porque a veces, cuando hay una infidelidad o algo, hay mucha gente que cuando se pone etiquetas, se siente insegura o inseguro, piensas que todo es tu sexto sentido advirtiéndote. O sea, piensas que me están engañando todo el tiempo, me están viendo feo, me están haciendo... Esa no es tu intuición. Esa es tu etiqueta. Es inseguridad. Es paranoia. Sí. La intuición es esa que te dice... Por ejemplo, tu intuición es cuando vas a ir a un plan con personas que no te encanta, que traes así como que un peso en el pecho de que... Una carga, sí. Y vas en camino al lugar y tú... Ay, güey. Y llegas y dices, no voy a haber venido. Eso está heavy. Eso está heavy. Sabía que no iba a estar aquí. Esa palpita, ese como... Esa cosquilleo chiquito, pero es un músculo que tienes que entrenar. El escuchar a tu intuición, tienes que... Entre más la escuchas, más fuerte empiezas a hablar. ¿Me entiendes? O sea, porque te entrenas tú a estarla identificando. Sí. La neta, para mí el ojo de loca, rara vez sí se puede equivocar. No lo voy a poner como una ley, pero rara vez se equivoca. Sí, qué fuerte. Y hay tres cosas, les decía ahorita, que para mí alimentan al ojo de loca. Número uno, experiencias previas. Sí. Es decir, hay veces en las que, como dicen, no confiaste en tu intuición. Dijiste, no, estás bien loca, no es cierto, güey. ¿Cómo vas a pensar eso? ¿Cómo vas a creer que ese santo hombre, virginal y varón, va a estar metiéndose con otra? Y cuando te das cuenta, es como un golpe así a tu corazón. Así es un dolor, un puñal, así dices, debía haber escuchado. Sí, debía haber escuchado. Entonces, experiencias previas te hacen extremadamente desconfiado. Desconfiada, sí, puedes levantar esas barreras, pero también te hacen altamente sensible a lo que está a tu alrededor. Es una sensibilidad. Yo creo que la intuición es una hipersensibilidad de las cosas que están ocurriendo a tu alrededor. Y dices, patroncitos cambian. Así cuando, por ejemplo, habíamos dicho, ¿cómo saber que te están siendo infiel? Alguna vez creo que lo platicamos. Y número uno, ves que el hombre empieza a hacer ejercicio o se empieza a arreglar inexplicablemente. Pero malísimo. De que lleno de loción. Sí. De que adelgazando, musculito. Subiendo fotos que antes no subía en sus redes sociales. Eso, eso. Poniéndose ropa que no se ponía. Ahí la intuición te está diciendo, no seas pendeja. ¿De quién quieres llamar la atención? Claro. O sea, y son comportamientos que están fuera de lo normal. Si tu pareja siempre ha sido fit y siempre ha sido así, eso no es nada raro. O si te platica, dice, traigo un proyecto personal que me quiero esto. Ah, ok, ok. Tu intuición inclusive te dice, presiento que algo bueno va a salir de eso. Es por su salud o lo que sea. Pero hay otras. Igual de que si la morra de que va al trabajo y ya con la pestaña así enrolada y con el perfume. Los hombres conocemos, ya sabes que en los trabajos está el pica costillas. Sí. ¿Han escuchado el pica costillas? ¿No han escuchado? No, claro. O sea, ni explícale qué es el pica costillas, por favor. ¿El pica costillas? El romista. El romista. Pica costillas. ¿Sí lo dije bien? Sí, claro. Suena muy extraño. El pica costillas. Es el compañero de trabajo que todo el tiempo te está molestando en forma de... Ay, que te pegan o qué. Te pegan o qué. Ay, perdía, perdía. Y se te acerca mucho para tocar tu mouse, tu teclado y así te respira lejos. Digo, cerca en la noca. Sí, sí, sí. Ese es el pica costillas. Y te pican las costillas por atrás en tu silla. ¿Estás trabajando? Ay, tú. ¿Cómo está tu día? Ay, pica costillas. Y dicen que la mujer... ¿Tú has escuchado cómo decían la mujer o no? No, ¿cómo? La mujer, el equivalente del pica costillas en el trabajo. Es decir, mujeres, tú que me estás viendo que tienes una pareja que tú piensas que es un santo hombre. Bueno, ahí en su trabajo quizá hay una Mide Manos 3000. ¡Mide Manos! Esa sí te suena, ¿verdad? La Mide Manos es esa que te dice que llega con el hombre y el hombre está casado, tiene pareja y le dice, ay, qué grandota tienes la mano. A ver. ¡Ay, no! Me enojé. Y pone el hombre así su mano, así y ella. Oigan. ¿Qué mano tan grande tienes? ¿Qué atascadas? ¿Qué atascadas? ¿Sí? Pura Ariana Grande en el trabajo. No, no, no. Pura Mide Manos. Bueno, hay muchas que en el trabajo, hay muchas que le dicen a su pareja, mi amor, no me gusta ese trabajo para ti. O sea, no sé si les ha tocado decir, algo anda mal en ese trabajo, no me gusta, quiero que renuncies y tu pareja se encabrona. ¿Qué? ¿Pero qué te pasa si nos va muy bien y todo? Pero tú sabes que en ese trabajo algo anda mal. Y a veces, muchas van a ese trabajo del hombre, entran a esa oficina, voltean a ver a la compañera y te dicen, mmm, ya le puse cara, ya le puse nombre a todas mis preocupaciones y su nombre es Selva Negra. Ah, la Mide Manos 3000. Güey, es que aparte, la neta, yo sí siento que, o sea, hay personas que te despiertan, o sea, cuando sientes que alguien no está respetando, ya sea tu pareja, la que no conozca límites, o la otra persona, eso inquieta a cualquiera. Eso a mí se me hace que no es ni ojo de loca, es, güey, tú te sentirías cómodo si yo estuviera en ese mismo, en ese mismo lugar. Claro. O sea, no sé, como que siento que el ojo de loca entra cuando los límites de una relación empiezan a ser cruzados. Sí, 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 o sea, no sé, a mí la verdad la intuición sí me ha llevado, creo que les conté en otros, en otros episodios donde una vez se me ocurrió ver los followings de, de mi, tu pareja en ese entonces. Mi pareja en ese entonces. O sea, ¿a quién seguía él? Es que ahí habíamos terminado, pero seguíamos, o sea, de esa zona, ¿no? Así, tóxico. Y dije, me metí a ver y seguía a la prima de una amiga mía. No tenían cómo conocerse y literal fue una intuición y le pregunté a esta chava. Dije, pues si no, le dije, no preguntes, pero si te llegas a enterar de algo, me pasas el dato. Ok, me llegó un voice note después contándome todo y estaba justo correcta. El ojo de loca, no estaba equivocado. Y esa certeza también te hace como decir, ok, ok, entonces puedo confiar en mi criterio cuando me entran ese tipo de feelings. Y eso está padre, por eso les digo que lo vas entrenando y lo vas diciendo de que, ah, ya sé cuándo hacer la de tos, ya sé cuándo esperarme a ver más información, bla, 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 bla. Eso, güey, eso es bien importante. Alguna vez mi psiquiatra me dijo que cuando empiezas a sospechar, no hagas ruido, no alertes. Observa la realidad, sí. Observa, no controles. Es como cuando vas a cazar y ves ahí a tu presa. Tienes que dejarlo hacer. ¿Y qué haces? Te callas, güey. Te callas y sacas el rifle. Pero no, es como que le dices, ¡eh, ya te vi! Sí, sí, sí. Porque entonces corre. ¿Qué estás haciendo? Exacto. El güey hacía nada más, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? Como el mapache, han visto el meme del mapache, así un mapachillo. Eso, entonces, si tú empiezas a sospechar, espérate. O sea, espérate a comprobarlo. Solito va a caer. No llegues a amentar madres. La típica de márcala al amigo, todos te van a decir que está con él. Ajá. Es buenísima. Todos, pero así es la llamada. Llámale a sus cinco amigos. Jorge, oye, este, pásame a fulanito, ¿se quedó contigo o no? Porfa, no, porfa, porque no me ha contestado por WhatsApp. Sí. O sea, asume. Está dormido, está dormido, ahorita te llama. Y ya sabes cuál de los amigos es de los que le va a tapar. Eso es buenísimo. Ese es tip tóxico, la neta. Eso solamente aplica si estás desconfiando de él. No sé si es esa novia tóxica. No, no, no. Tip tóxico es, si realmente sabes que en ese celular hay algo, mamacita, no puedes. Sería violar su confianza, este, pero igual tómale una foto a su cara. Y con la foto de su cara, desbloquea su teléfono. ¿Han escuchado eso? No. Creo que no sirve. Antes sí servía. No, no. Cuando empezaba la tecnología del reconocimiento, sí servía. Yo conozco una chava que así fue como le cachó los cuernos a su novio. Literal. Dormido. Le puso la cara. Dormido. Se va al cuarto. Se va al baño. Se encierra en el baño. Y ahí va. Se manda todo. Sí. A mail. Uy. Y luego ya lo despertó como la de Wolf of Wall Street a este Leonardo de Caprio. Que. ¿Qué haces esto? Y el vato así todo dormido. Así como el mapache. Como el mapache sin nada. Sí. Ah. Para esto. Tip, niñas. Nunca reclamen ni en viernes ni en sábado. Ah. A ver. Es el domingo en la cruda. En la cruda. ¿Ok? Para que le venga, se le caiga todo parejo. Se le caiga todo. Al mismo tiempo. Todos los males. Para que no tenga a los compas que que, güey, mi viejo se está enojando. Vámonos a la peda. No, no, no. En domingo. Domingo. Qué mal día siguiente. Tiene que trabajar bien temprano. Así. Ok. Y en la tarde. Cuando piense que lleve el libro. Sí. Sí, sí. Yo la sentí cañón con alguno de mis novios. Y, pero, no manches, o sea, está muy, muy cabrón, como tú solita te puedes cegar porque no quieres ver la realidad, porque te da miedo creerlo, te da miedo ahondar en ese pensamiento. Pero yo me acuerdo que yo empecé a andar con él y desde el inicio, mis amigas, ay, te ves casada con él. Y yo, no. O sea, punto. O sea, si somos aquí brutalmente honestas, no. Y lo quiero mucho y está bien padre, pero pues es que no. Y entonces, a mí mi pensamiento intuitivo me acompañó toda la relación. Y ya, y en algún momento, como les dije, dije, es hoy. Y ya, y sucedió esa conversación incómoda. Pero también escuchen, o sea, para todo, para todo aplica la intuición. O sea, si sienten de repente que algo les habla, no inmediatamente digan, ah, es una infidelidad. No. O sea, puede ser cualquier otra cosa. Sí, claro, claro. Y la verdad es que cuando no lo escuchas, puede salir otras. Específicamente hablando de lo que está hablando Sandy, pueden salir personas lastimadas. Porque yo tuve un ex novio, que es el único con el que tengo una relación actual, que me llevo con él porque lo quiero mucho. Este, fue alguien que yo sabía en mis adentros que era, o sea, esta relación era para ser muy buenos amigos porque hacíamos mucho click, pero no era para algo más. Y no le escuché. Sí. Anduve con él. O sea, pues, obviamente, por cómo se dieron las cosas y al final yo no lo sentía. Si lo lastimé, después, gracias a Dios, pudimos como reactivarnos. Sí, porque la verdad fue de poco tiempo. Entonces, no es como que fue una herida, así que tú ya le rompí el corazón. Pero sí, me lo pude haber ahorrado. Me pude haber ahorrado hacerle pasar el mal rato, pero por algo pasan las cosas. Y yo siento que a veces, digo, y me voy a meter en temas escabrosos, pero inclusive puedes ligar el tema del karma con el tema del ojo de loca. Porque quizá a veces sabes cuando tu pareja salió con sus amigos y cuando tu pareja la regó, hizo algo, llegó tarde o se puso muy borracho o literal estuvo con alguien. Al día siguiente, la química y la atmósfera de todo cambia, cambia 100%. O sea, sabes que puede ser que traiga culpa y lo esté revelando sin que realmente lo revele con palabras. Inconscientemente empieza a actuar de forma, se pelea mucho o viene de malas o lo que sea. Pero está revelando que algo normal. O lo compensa o lo sobrecompensa. O lo sobrecompensa. Llega demasiado cariñoso. Eso también es ojo de loca cuando te levantas en la mañana y te traes desayuno. Pero llegó a las 3 de la mañana y te sirve el desayuno en la cama y dices, ¡Ay, papacito! ¿Cómo habrá estado la cosa? ¿Cuántos platos rompiste? Oye, yo ahorita estaba presumiendo mi intuición increíble y ahorita me estaba acordando que también soy la persona más ansiosa del mundo, pero yo me las compro cañón. O sea, yo soy buenísima para el storytelling y solita digo, ¡no! Totalmente. Entonces, cuando tenía este novio que alguna vez les conté que no me contestaba ninguna llamada cuando salía, que yo juro, yo juro que nunca me puso el cuerno, güey. No sé. Hasta donde tú sabes, igual que yo, así digo, güey. Hasta donde yo sé. Pero, o sea, como no me contestaba de noche. Hasta donde yo sé. Pero bueno, entonces él no me... ¿Has cuenta? Salía con los amigos, se desaparecía y al día siguiente aparecía como a las 11 de la mañana. Bien padre. Bien padre. Es que yo estaba en la parroquia. Yo lo veía. Sí, sí, sí. Lo veía. Andaba en misa. El amigo siempre dice, andaba conmigo en la parroquia. Estamos sirviendo en la iglesia. Oye, y me acuerdo que... ¡Wow! Me acabo de hacer un clic. ¡No! O sea, ok. No, no, no. Hubo clic. Es que yo, o sea, él salía con sus amigos y entonces yo no quería ser la novia loca. Y entonces yo, sí, mi amor, sal, no sé qué. Y me dormía. Y él salía. Y entonces, les juro, siempre que él salía con los amigos, 3 de la mañana yo... No me digas. Me despertaba así. Y yo... Y el celular no tenía nada. Y yo... No manches. Y no, jamás me pasó por la cabeza un está con otra. Siempre me pasa por la cabeza, está en la cárcel o chocó y está... No manches. Oye, ¿y no te has puesto a pensar que a lo mejor el hombre te dormía? ¡Eh! ¡Ay, qué! ¡Qué dormía, güey! O sea, imagínate. Que se vaya, que se vaya... Sí, te echaba algo. Te dormías. Por eso te dormías tan temprano y te levantas a las 3 de la mañana cuando el hombre estaba en la fechura. Oye, y entonces... ¡Ah, te contaba un cuento! ¡Qué desgraciado! Me levantaba, digo, como que le mandaba mensajes, no tenía respuesta. Y entonces me levantaba ya a las 9 de la mañana. ¡Qué terrible! Y yo me ponía a revisar. No sé si lo han hecho alguna vez alguien de aquí. Y si no, qué vergüenza. No, dale, dale. Pero yo me le ponía a revisar en las noticias de que hombre en carro blanco tuvo un accidente. Hombres detenidos en el bar, no sé qué. O sea, pensás que le había pasado algo. ¡Qué cruz, güey! Pero no, loco, loco de que yo... O sea, todo, todo. En barro de la pedota, entonces. En barro de la pedota, entonces. O sea, hombres en tal lugar. Pero era desmadroso, pues. Por eso te preocupaba. No, ni era desmadroso. Ah, entonces tú estabas... Solamente había algo que te llamaba y te decía que... De dónde era. Sí, pero entonces qué... O sea, está muy cañón. Porque la gente... O sea, si me ve a mí sin contexto, me dice... ¡Maldita vieja loca! O sea, estás mal, ¿verdad? Y entonces ahí es cuando digo... Hay que ser un poquito empáticos con la gente excesivamente preocupada. Porque hay gente que de verdad nos preocupamos, ¿sabes? Claro. Hay gente que no queremos control. ¿Qué es de qué, güey? ¿Dónde está? Sí, o sea, por ejemplo... El problema que tenemos la mayoría de las morras es justo eso. El tema de avisar. Eso. Güey, a mí no me importa que te vayas con tus amigos. Yo también quiero poder decir... Oye, al rato vengo, voy con mis amigas. O sea, a mí me sirve que tengamos esa libertad. Pero avisa, cajón. Eso. O sea, por el amor de Dios, repórtate. Una, dos veces en la noche. Pasa nada, güey. Ya llegué, gorda. Ya estoy aquí. Aquí estamos. Estoy vivo. Ya. That's it. No sé por qué no les... No, no, no. A lo menos me gusta avisar. No le gusta avisar. Es más, hay muchos hombres que... Siente bien rude. Llegan a las dos de la mañana y dicen... Ay, llegué... ¿Puedo avisar? No. Me gusta. Sí. Me la quiero jugar. Quiero ver qué pasa. Porque hay muchos hombres que les gusta estirar la liga. Yo se la regreso a mi ex. Yo se la regreso a mi ex. Te desapareciste un día. Me le desaparecí. Era un tema de todos los fines de semana. El tema... El tomaba... Era pésimo para tomar. Tenía problemas de que con malacopismo. Ok. Tenía malacopitis. Tenía malacopitis aguda. Sí, claro. Malacopitis aguda. 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 Este... Y el vato era de que... Nunca se... Nunca se reportaba. El vato se ponía hasta las manitas. Esas que ya... No pueden ni hablar, güey. Entonces los amigos siempre... Ay, se botó este vato. Y luego nos llevamos aquí. Entonces... Un fin de semana... No me reporté. Ni... ¿Y dónde está Rocío? Viernes me disculpé. Viernes me disculpé el sábado. Órale. Sábado me disculpé el domingo. Y el último me dije... ¿Te gustó? Ándale, papacito. Y dijo... Te prometo que no lo vuelvo a hacer. ¿Y? ¿Lo siguió haciendo? ¡Claro que lo siguió haciendo! ¿Conocés a los de los que estamos hablando? Claro, güey. Mala pregunta. Qué barro. Qué cruz. Pero sí, claro. La intuición y el sexto sentido... Es el peor enemigo de... El sexto sentido y la intuición de una mujer... Es el peor enemigo de un hombre. Y sobre todo un peor enemigo de un hombre que anda mal. Sí, un hombre perrón. Claro, porque generalmente la gente más tóxica es la que te hará pensar que la tóxica eres tú. Exacto. O sea, te van a querer vender la idea de que tu intuición y tu sexto sentido es toxicidad. Y que basta y me quieres controlar. Pero como dices, no te quiero controlar, güey. Y lo puedes identificar desde su reacción cuando lo empiezas a cuestionar. Claro. Sí, cuando empiezas a cuestionar. A ver, a ver, a ver, a ver... Eh, 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 eh... Tranquilo. No te dije nada, güey. Ya dijiste nombres. Tranquilo. Güey, sonrisos. ¡Nunca hable con Cristina! Sí, 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 sí. ¡Me dije ni güey a Cristina, güey! Que, güey, no aclares por que oscurece, vato, ya. ¡Cállate! O sea, sí, güey. O sea, no, la neta, yo sí en la respuesta... Pero lo padre también me ha tocado vivirlo. Así como me ha tocado vivir cosas feas, me ha tocado vivir una relación donde hay comunicación. Y es de que, mi amor, sorry que ayer se me quedó el celular sin pila. La neta, mi amor, te juro que no vuelve a pasar. Y no vuelve a pasar. Sí, claro. Y después de tener una conversación, el comportamiento cambia. O sea, si hay relaciones sanas donde eso no afecta, pero muchas de aquí van a saber que sí. Esa cruz es la que cargamos varias. Sí, o sea, realmente cuando tú estás saliendo con alguien y cuando empiezas una relación, el ojo de loca a veces te juega como sistema de defensa. Ok, entonces, de hecho, te estábamos diciendo tres cosas que te hacen un ojo de loca. Número uno, que tuviste muy malas experiencias en el pasado y te hiciste altamente sensible. Número dos, es un sistema de defensa. ¿Has escuchado demasiado? Quizá te han llegado con tantas historias. ¿Has visto casos de tantas amigas que dices? Hashtag, a mí no me la van a hacer. Y para que me la hagan, van a tener que chingarse. No me la van a hacer. Y te la terminan haciendo. Yo quiero agregar un tercero. Que la verdad, el ojo de loca es algo que pasa de repente, es esporádico. Y es de que en dosis pequeñas, esa es la intuición. Si estás en una constante paranoia, porque tuviste experiencias muy feas, eso ya es ansiedad, como dice Sandy. Eso ya es algo que lo tienes que tú hablar en terapia y decir, quiero empezar bien con esta persona. Él no me ha dado razones para desconfiar de él. No puedo dormir cada vez que sale por mi última relación de cómo me fue. Eso no le toca a tu nueva pareja tener que lidiar con eso. Entonces, es algo que hay que trabajar nosotros. Sin duda. En terapia o como tú decidas. Yo recomiendo terapia. Pero sí, nomás quería agregar eso como hay que saber diferenciar. Sí, está peligroso. O sea, porque justo las dos razones que acabas de mencionar, que te van afinando el ojo de loca, también son las que te detonan ansiedad. Las experiencias previas, como tú dices, sí, te fue mal con uno y entonces en el siguiente ya todo lo hace mal y todo te... Y no, o sea, tú dices de que es mi ojo de loca. No, güey, tienes ansiedad. Entonces, tengan cuidado. No, mamacita, eso no es ojo de loca. Sí, sí, sí. Oye, y el primer paso para cuando te llegue un pensamiento intuitivo es déjalo ser. O sea, acéptalo. Déjalo ser. Y platica con tu pareja. Sí, o sea, para saber... O sea, para... Normal, sin confrontaciones agresivas. Es nada más tener una conversación y así puede escalar cómo reacciona a tu interrogatorio. Sí, porque va a empezar a dar, como dices, va a empezar a dar detalles. Va a empezar a dar... Yo, la neta, lo que haría es primero empiezo a hacer preguntas. Casualmente. Oye. No ataque. O sea, no te vayas directito a la yugular. Luego, luego. Sí, sí. A trabajar la tierrita. Oye, ¿quién estaba ayer? A puntas. ¿Quién estabas ayer? Y luego ya disparas ya cuando tengas bien el blanco. Exacto. Totalmente. Y el ojo de loco no se equivoca. Y ustedes están bien locas. A ver. El ojo de loco. A ver, mi contagio está basado en falta de salud mental. Entonces, a mí no lo puede decir. Se justifica. Se justifica. Y por eso me encanta... Digo, creo que es un mal concepto. O sea, el llamarlo... El llamarlo ojo de loca... Realmente no debería ser llamado ojo de loca. Digo, lo hacemos de broma. Obviamente, lo hacemos de broma. Porque es un chiste que todos sacamos. Que todos conocemos. Claro, claro. Pero realmente la intuición, el sexto sentido, yo creo que es una herramienta con la que fuiste equipado, fuiste equipada. Exacto. Tienes que saber utilizarla. Utilízala, claro. Úsala. Y a mí me encanta porque ninguno de nosotros tenemos hijos, ¿verdad? O sea, estoy seguro que hay muchas madres de familia que me están viendo el día de hoy que han encontrado otros usos para el ojo de loca, sobre todo cuando tienes hijos. Sabes cuando tu hija o tu hijo está deprimido. Sabes cuando anda raro, cuando anda mal, cuando tiene amistades que no le convienen. O sea, es increíble cómo una mamá puede ver llegar a su hijo con sus amiguitas o sus amiguitos y dice, no me gustan esas amistades para ti. No me gustan. ¿Por qué? Y ahí es donde las mamás a veces dicen y te avientan la famosa, no me gustan, no quiero que te juntes con ellos. ¿Por qué? Porque soy tu madre. Yo creo que la respuesta. Porque no hay manera de explicar. Claro, no hay manera de decir. ¿Por qué? Porque soy tu madre. Eso te dice muchísimo. No tengo ni que conocer en persona. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Exacto. O sea, es de que no tengo... A mí, yo tengo amistades que mi mamá me avisó toda mi vida, toda mi infancia. Yo terca, terca. Porque sí, eso sí es lo que tengo. Yo soy bien terca. Y dicho y hecho, cada una de las personas que mi mamá me dijo, no. Claro, exacto. Y a los hombres también. Tu mamá te va a decir, hijo, no me gusta. Se ve piruja. Y te cobró. Y te cobró al final. No, otra cosa que también... Ay, se me fue el avión. Continúa. Oye, las mamás saben más. Entonces, si tú no tienes bien desarrollada tu intuición, pregúntale a tu mamá. ¿Qué te parece mi novio? ¿Cómo lo ves? Y ya te dirá. Porque las mamás... Te va a decir, ay, hijita. Sigamos buscando, hijita. No, mire, la verdad es que yo le pregunté a mí como que no le hice caso. Entonces, este... Bueno, sí. La verdad, igual. Claro, por eso me gusta a veces cuando pasas por algo así, irte a sentar con tu madre o con tu padre, a tomarte un cafecito y sacar este tipo de temas con tus padres, a veces te dan... Tu mamá podrá tener cero experiencia en las cosas que tú estás viviendo. Tu papá podrá haberlo vivido hace 100 años. Pero los años son los años. Exacto. La sabiduría de mamá o de papá de soltarte una cosa que te va a decir, te va a decir, tiene razón. Y la manera de comprobar eso es... Con todas las cosas que en su momento te decía tu mamá y hoy sí... Hoy entiendes perfecto. Te dijo, no salgas sin suéter. Saliste sin suéter y te enfermaste. Te enfermaste. No, pero... Y un chorro de cosas que, por ejemplo, mi mamá me decía, mi hijita, es que no seas... Lo que al principio haces por amor lo terminas haciendo por obligación. Y yo no lo entendía. Porque en mis parejas yo me iba como gorda y tobogán, y era súper entregada y regalos y detalles. Y les hacía cartitas y les hacía playlists y les hacía cenas y hacía tal. Y mi mamá era que, dale suave. Claro. O sea, vas a marcar la pauta, que no vas a ser sustentable. Y yo no lo entendía. ¿Por qué me limitas? O sea, yo quiero entregarme en cuerpo. Me quiero entregar en cuerpo, alma y corazón. Sí, y yo le decía, a mí no me importa que me rompiera el corazón. Es que tú déjame... Y por eso ahora solo te entregas en cuerpo. Y por eso estábamos en terapia. Y por eso está en huelga efectiva. Y por eso estoy en huelga efectiva. Y yo, papá, ¿cuarto año algo? ¿Cuarto año de huelga efectiva involuntamente? ¡Esto para los cuatro años de juntas de consejo! Ella no quiere estar en huelga efectiva, por cierto. La vida lo puso ahí. Repórtense, por favor, hay unos comentarios. Estoy checando ya. Tenemos mensajes. A ver, vamos a ver qué dice la gente. Este está bien dense, esta pregunta. A ver. Y lo voy a hacer de frente a la cámara. Dice Sofía Vázquez. La infidelidad por mensaje. ¿Se perdona? Me refiero a que no se veían. No eran ni siquiera del mismo país. Pero se hablaban como novios. Se decían, te amo. Y cosas así. Eso se puede perdonar o si es infidelidad fuerte. Atentamente, Sofía Vázquez. A ver, vamos a ver. Uf. Mira, quiero empezar diciendo que cada quien sabe qué perdonar. Ya lo habíamos platicado alguna vez. Y cada quien sabe cuáles son sus capacidades también. Porque tú puedes querer perdonarlo, pero no eres capaz por alguna razón. Entonces, si para ti eso es algo perdonable, está bien. O sea, infidelidad es, ¿no? Sí, sí. En mi opinión. Para mí una infidelidad es todo lo que... O sea, si acordaste lo con tu pareja y lo rompe, pues está saliendo de un acuerdo, ¿no? Es la premisa principal del acuerdo de pareja, güey. La confianza. Es la única razón por la que empezaron a ser pareja y no están todavía sin ningún tipo de compromiso. Pero a ver, ¿nunca va a conocer quizá a esa mujer? ¿Nunca va a haber contacto físico y nunca nada? Para mí, en lo personal, yo rocío, no puedo juzgar quién perdona qué. Para mí es la que más difícil se me haría perdonar. Porque yo... Para mí no es fácil entender un deslice, una noche... Del peda que un cuerno emocional. El cuerno emocional, eso es... A mí me... Yo sentiría que se me sale el aire, güey. No sentiría enojo. Sentiría una profunda tristeza de que, güey, neta tienes tantas ganas de hablar con ella todos los días. Es lo que te lleva más a dudar de ti misma o de ti mismo. Eso te duele en el alma. Porque dices, ¿qué tanto te ha de faltar conmigo? Que hasta le digas, te amo a alguien que ni te hace en el mundo, que está en otro país. ¡Qué fuerte! Y más cuando está siendo una buena novia con él. O sea, más cuando tú de verdad estás súper entregada con él. Claro. Yo siempre he pensado, hay dos tipos de infidelidad. Y esto me hace agregar una tercera, ¿eh? Porque el primer tipo de infidelidad es de infidelidad por impulso. Es decir, como cuando vas a las tiendas y te ponen lo más rico enfrente porque lo vas a comprar y lo vas a comprar como último. Bueno, hay mucha gente que se quedó hasta las 2 de la mañana en la fiesta, en la rumba, y se comió algo por impulso. Exacto. Es infidelidad, sin duda. Sí, cuenta con infidelidad. Pero es un tipo de infidelidad. Y número dos, la que es por alevosía y ventaja. Es decir, la está planeando, la está cocinando. Ese hombre, si tuviera la oportunidad, se comería ese dulcito. Se lo comería. Eso también es calata. Un chorro, güey. Premeditado. Premeditado. Cocinado, a fuego lento, a poca luz, hasta el suelo y sin consuelo. No, señor. Si tuviera la oportunidad. Porque supongamos que este hombre no la tiene, no vive aquí. Pero si la tuviera de frente, va a pasar. Se lo comería. Eso no es autocontrol. Eso es geografía. Me encanta. O sea, sorry, güey. Pero no, a mí, si tú estás haciendo algo que no te gustaría ver a tu pareja haciendo, ya la estás cagando. Hashtag, la estás cagando. Tenía que ponerle hashtag algo. Ya se pusieron pedísimos en este episodio. Eso fue el episodio pasado. El episodio pasado dijimos, cada vez que yo diga algo con hashtag, toman un shot. Y si es de café, nomás no lo queremos con taquicardia al final del episodio. Sí, va a estar así como yo. Como yo, como está Sandy. Ahí está Sandy y lleva taquicardia y queda todo el episodio. ¡Qué horror! Y bueno, tenemos una dinámica el día de hoy que preparó Katy, nuestra productora para nosotros, y Checo, nuestro productor también. Y esa dinámica es... Katy quiere ver el mundo arder. Sí, le encanta ver el mundo arder. El juego de hoy es, ¿quién es más probable que gente que nos está viendo? Ustedes van a participar también. Ustedes tienen que adivinar. Katy va a decir una pregunta, y tenemos que adivinar quién es más probable que lo haga. Si ustedes piensan lo contrario, lo que vamos a decir, que digan, no, es más probable que lo diga Sandy, o Rocío, o Jorge, pónganlo aquí en los comentarios abajo. Vamos a ver, Katy. Dinos todo, Katy. Ok, primera. ¿Quién es más probable de morir de manera estúpida? ¿Quién es más probable de morir de manera estúpida? Este, yo creo que... Ok, ¿enseñamos? Una, dos, tres. Rocío. Ustedes dos, weys, definitivamente. Yo también iba a decir que Sandy, ¿eh? Sandy sí es capaz de morir con una licuadora o algo así, ¿eh? Una lavadora. Sí, pero necesitas mover el micrófono para que conteste Sandy, ¿eh? O sea, en cuanto tires la pregunta, le recomiendas el micrófono a Sandy. Ok, listos. Hagámoslo. Ok, siguiente. ¿Quién es más probable de estar clínicamente deprimido? Bueno, no es de risa. No es de risa. ¿Quién es más probable de estar... Todos sabemos la respuesta. Sí, todos sabemos la respuesta. Gente, ¿ustedes saben la respuesta? Ponganlo en los comentarios. ¿Quién es más probable de estar clínicamente deprimido? Espérenme, no está jalando esta madre. Ay, ya se vio. ¿Una, dos? Una, dos, tres. Sí, Rocío. Sí, Rocío. Es más, Rocío, ¿qué ves en esta imagen, Rocío? Dibújame una casa, Rocío. Dibújame una casa feliz, Rocío. Veo el poco sentido que tiene la vida. Rocío, dibújame una casa y Rocío. Dibújame un hogar. ¿Dónde estás tú? Me río. Ey, cuando te ríes para no llorar. Regínate que ibas con el psicólogo. Rocío, dibújanos tu vida romántica. No te creas, no te creas. No, no, así la tratan en este bosque. No, 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 ya, estamos... Dale. Siguiente. Siguiente, siguiente. ¿Quién es más probable de terminar en prisión? ¿Quién es más probable de terminar en prisión? Esta estoy segurísimo que si es que ya no estuvo en prisión, va directito a prisión. Una. Espérate, espérate. Rocío, ¿qué está haciendo Rocío? Una hora. Una, dos, tres. Sandy. Sandy. Sandy estoy seguro que con su novio se brincaría en una casa y le robarían o algo así. Son aventureros ustedes. No, la neta yo... Sí. ¿Tiene un pincelito? Este aquí y le subes al... Le subes al grosor. Le subes al grosor, sí. Sí. Ok, muy bueno, muy bueno. Ah, es más, ¿hay otro o no? Leo. Sí, hay otro. Ok, listo. ¿Quién tiene más probabilidades de recibir un trasplante de cara? De recibir un trasplante de cara. O sea, ¿quién es más vanidoso? Creo que eso responde a quién es más vanidoso, ¿no? Ok. ¿O más vanidoso? No, no. Yo creo que la persona más probable de recibir un trasplante de cara... ¿Listos? ¿Listos? Una, dos, tres. ¡Seco! ¡Seco el productor! ¡Eh, hay que repartir! ¡Eh, hay que repartir aquí! ¡Ay, hay que repartir parejo! ¿Quién es el que Mando necesita? No, no. Yo quiero mucho a Chequito. Yo quiero mucho a Chequito. Sí, Checo, assómate a la cámara, por favor. Assómate a la cámara para que te vean. No, Checo está bien. No, es guapo, guapo, guapo. Fíjate, para todas las que nos están viendo que son maduritas, mira, este es producto fresco. Producto fresco. Producto fresco. Está fresh. Viene recién salido. Ingobernable. Ingobernable. Muy perro. Muy perrillo, muy perrillo. Ok, siguiente. A ver, espérame, espérame. ¿Quién es más probable que vive en el sótano de sus papás cuando tenga 40 años? No lo sé. Cuando tenga 40 años. Checo. Katy, güey. Sí, sí, sí. Este... Voy a poner... Sí, sí, sí. Una, dos, tres. Rocío. Siendo la única soltera de estos tres. Rocío. Yo con todo y novio, güey. No confío en mí, güey. Me ha rido. ¿Tú pusiste a ti misma? No confío en mí, güey. Papá, ¿me aceptas de realidad? Lo bueno es que, ¿sabes qué es lo padre de tú y mío, Sandy? Que somos conscientes. Que sabemos. Sí, sí. Claro. Aceptamos. Aceptamos. A ver, ¿una última o sigue más? Sí, la última. Última. ¿Quién es más probable de volverse adicto o adicta a ver reality shows? A ver reality shows. Ay, mamacita. No, güey, ¿quién sabe? Ay, mamacita. Qué idea. ¿Quién será? ¿Quién será? No me alcanza para poner el nombre nunca. Sí. ¿Por qué te tardas tanto, güey? Sí, Rocío, hace una hora de arte. Ya, ya, ya. Una. Tengo una idea, porque no me alcanza. Este... ¿Están listos? Sí. Una. Dos. Tres. Tres. Ay, amén. Rocío. ¿Quién es Vanessa? Vanessa es su alter ego. O sea, yo, pero es que ya me va a perder a poner yo otra vez. A mí, a mí, a mí. Ella es Vanessa y sale como a las dos de la mañana. Estoy encantada con estas actividades al final del episodio. Vamos. En el episodio pasado de Date Cuenta Podcast. Dos mentiras de una verdad. No voy a decir cuál es cuál. Lo voy a decir en desorden. Déjame reorganizarlo en mi vida. Ok. La primera cosa que voy a decir es... Yo, Jorge Lozano H, soy adoptado y hace diez años conocí a mis verdaderos padres. La segunda cosa que yo voy a decir es... Cuando estaba en la universidad estudiando, fui padrastro. Ay, güey. Y la tercera que voy a decir es... Mi primera palabra cuando era un bebé fue aspirayoya. Por aspiradora. Aspirayoya. Cotitas. ¿Será cierto? Si no es cierto, mínimo... Cotitas. Ya fue tierno. Soy vegana, estudié aviación dos años y mi novio tiene cuatro dedos. ¿Qué? Tenemos una parecida. Salí en un comercial de chiquita. Maluma me rechazó en persona. Tengo cuatro dedos en el pie derecho. ¡Ok! Ok, ¿empiezo yo entonces? Sí. Empiezo yo. La verdad, la verdad, soy bien predecible. Según yo estaba bien bueno el mío. El mío estaba bien bueno, que era adoptado. Sí me lo pudieron haber creído porque dije hace diez años. Cuando uno miente, uno da detalles. Hace diez años conocí a mis padres. No, y contra... Sí, cuando mi primera palabra de bebé fue aspirayoya, ¿cómo no me lo creyeron eso? Ese fue aspirayoya, ¿esa era la verdad? No, tampoco era la verdad. ¿Fuiste padrastro, cabrón? Pero pudieron haberlo dicho. Fui padrastro porque me habían engañado que iba a ser padrastro. Había... Cuando yo estaba en la universidad, yo era un niño, literal. Yo estaba, imagínate que en segundo semestre de la universidad. Y me enamoré de una chava de como quinto semestre. Y esta chava andaba sobre mí como la abeja, como abejas en el panal. Y este... Y pues obviamente eran otros tiempos, ¿no? La hormona era golosa en la universidad. Me dejé querer por esta mujer. Y de repente un día resultó que llegó y después de... Fíjate, a mí se me hace normal porque llevaba... Creo que llevaba como dos meses sin que le bajara. Dos meses sin que le bajara. Y yo todavía pensaba que había esperanza de que no estuviera embarazada. No, si estaba embarazada. Y luego me dijo... Y me di cuenta. Esto está bien denso, ¿no? ¿Por qué no nos habías contado esta historia? Esto tenía que venir en el episodio. O sea, la soltaste así, muy casual. La voy a contar con detalle en el próximo episodio. Pero el caso es que... Fui padrastro. La verdadera historia es que sí, sí estaba embarazada. Pero no era mío. Cuando yo empecé a salir con ella, ya llevaba como tres meses. O sea, ya se le... Yo nunca me di cuenta. Era muy joven para yo entender esas cosas. Y te intentó engatusar. Bueno, eso lo dejamos para mi historia. Me intentó engatusar. Lo contestaré. Lo revelaré. Pero bueno, este... Ok, entonces fuiste padrastro. Fui padrastro. Ay, la dejamos. Habrá un jorjito por ahí y nunca lo sabremos. A lo mejor estoy esperando que se acumule la herencia el cabrón. A ver más, maldito. Yo... Qué gacha, güey. Mi novio tiene cuatro dedos. ¡Ay, ¿no es cierto?! Perfe, yo siento que tú fingiste y que también sabías. Yo no sabía. Yo no sabía. Oye, yo no sabía que tenía cuatro dedos, me dijiste. Pues tú lo conoces. Pero güey, no lo conozco así, güey. O sea... Ah, güey. Te lo juro que no te había. En la mano. Ah, no, no, en serio. Es que a él le encanta platicarlo, güey. Por eso yo dije, güey, te veo una vez. Sí, me lo dijo. En los diez minutos que te veo, seguramente te lo conto. Sí, claro que no. No, yo no. Sí, me lo llevó a platicar, se me fue. Les dije que yo era nula y que tenía que poner el fact de alguien más, güey. No, pero estuvo bueno, estuvo bueno. Eso me hace pensar que Rocío sí tiene cuatro dedos en un pie. Sí, total. ¿Qué creen? Ay, a ver, tú, Maluma te rechazó, güey, o saliste de bebé. Maluma te rechazó en persona. ¡No! ¡No, Rocío, no es cierto! ¿Cómo no habías contado eso? Porque él estaba hablando para un momento que valía la pena. ¿Cómo Maluma te rechazó en persona, güey? Tuvimos la oportunidad, mi familia y yo, gracias a mi papá, de ir al Mundial en Rusia. Entonces, estando allá, fuimos. Mi meta era encontrar a Maluma. Ustedes saben. La gente que me sigue sabe, güey. Esto está color de mi vida. Yo tengo poemas con Maluma. Tengo poemas, tengo poemas. Maluma, si estás viendo esto... Este, bueno, te perdono, baby. No, la verdad, fue la mandada de la fregada más bonita que me han dado, pero fue en un antro. ¿En un antro te lo topaste? Él se llevaba con el papá, el papá de la amiga de mi hermana, ¿ok? Entonces, se llevaban, sabíamos que se llevaban por stories y así. Entonces, llegamos a ese antro, vemos a ese señor, al que es papá de la amiga de mi hermana, con su novia o esposo, no sé qué era. Este, ahí dijimos, no manches, güey, si está él, ahí viene Maluma. Dicho y hecho. A la media hora llegó. Mis hermanas me sentaron a mí. Y yo, compórtate, por el amor de Dios. Y yo, sí, 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 sí. Total, yo me les escapaba, pasaba al baño para poder verlo, güey, porque su mesa estaba literal justo ahí. Una vez que salgo del baño, veo que ya no está en la mesa y dije, chin, se me peló. Entonces, era nada, volteo a la pista y está ahí. Y era cuando tenía su novia, la que era DJ, Natalia. Era cuando tenía la novia, entonces estaban las dos parejas bailando en la pista y yo, sin vergüenza alguna. Eres tremenda. Dije, es que no voy a perder esta oportunidad. Entonces, llegué y super, yo también tratando de ser lo más educado del mundo, le dije, oye, sé que estás en la fiesta, sé que estás de que he pasado la bomba, me encantaría poderme tomar una foto contigo o un shot, pero, pues, si no, no pasa nada. Le dije yo y me dice, con su acento paisa. Parcero, parcera, parcerita. Cabrón, no, me dijo de qué. Oye, sería no tomarme solamente la foto contigo, sería tomarme con todo el antro y la verdad es que son pocos los momentos que tengo así. Y yo, de que no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, perdón. Pero como yo andaba ya medio peda, como yo era Vanessa, que yo andaba ya medio, este, me, me, como que no capté que me mandó por un tubo, entonces me quedé ahí parada. Entonces, el barro, el barro se pone en frente de mí como que, oye, morra, morra, no. O sea, le invitamos a pasar a la chingada aquí. Sí, entonces esa es la verdadera anécdota. ¡Wow! Muy chida, muy chida. ¡Wow! No me lo imaginé. Te lo juro que, yo dije, si no era lo de los cuatro dedos, era lo de que me debe salir un comercial. O sea, sin duda. Sí, la de Maluma es toda. ¡Wow! Esa es la que menos esperaba. Los poemas con Maluma vienen de ya, de varios años. Sí, con razón. ¡Wow! Ah, este, bueno, primero que nada, primero que nada, si usted tiene testimonio, póngalo aquí abajo, por favor. Ponga hashtag tengo testimonio, cuéntanos tu historia, tu verdad. Mándanoslo también a través de las redes sociales de Date Cuenta. Ya estamos estrenando Instagram, ¿eh? Arroba Date Cuenta Podcast. ¡Oh, my God! Síguenos en arroba Date Cuenta Podcast. Síguenos en TikTok también, Date Cuenta Podcast, así lo vas a encontrar. ¡Qué emoción! Oiga, aparte, cuéntenos cuando su ojo de loca sí fue acertado. Por favor. O cuando no también, para aprender de ustedes. Sí, 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 sí. Necesitamos testimonio. De todo. Sensibilidad. Chile, tomate y cebolla. Chile, tomate y cebolla. Y nos vemos en el próximo episodio de Date Cuenta Podcast. Arroba Jorge Lozano H. Así me encuentras. Arroba. Rocio Gómez Turner. Y? Arroba Sandy Fallad V. Nos vemos en la siguiente. Bye. Arroba.